Oiga mi compadre, Maratagas tiene ganas de bailar, de bailar hombre En las navidades canto con cariño, para que se alegren todos mis amigos En las navidades canto con cariño, para que se alegren todos mis amigos En estas navidades quiero bailar, en estas navidades quiero bailar Para todos los solterones y las solteronas que lo encuentren, vayan ¿Con quién? ¡Cobalaba! Y este es el mosaico que le gusta a Oscar Gutiérrez Nervigi y feliz mercado de Zambrano Este es el mosaico que me gusta a mí Este es el mosaico que me gusta a mí Le gusta a todo el mundo y le gusta a ti Le gusta a todo el mundo y le gusta a ti Cantinero, sirva trago y cantinero, sirva trago Que me voy a emborrachar, que me voy a emborrachar Al cantinero, sirva trago y cantinero, sirva trago Que me voy a emborrachar, que me voy a emborrachar Y tú que vas a tomar Desde Cucuda, DJ o Marc Javier Bellaro Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no sufro Apretado entre tus brazos Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Bailemos el pinto Está causando sensación Con esta melodía que me va a tener Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Bailando a cantar Sus aires tan románticos Dejándote llegar por el baile Del ritmo mágico Verás que fácil es bailar Siguiendo su compás No te bailarás Así A bailar A bailar A bailar Si se baila el lindo en bajo Todo el cadero no pierda el cuidado En el jardín te venía para atrás Con las manos en el aire Pa, pa, pa Sabrosito, sabrosito Los cincuenta Es un pedido El sabor Ayer que salí a la calle Me corté con margarita Como yo andaba tomando Le brindé una copita Y ya me dijo que no Y yo le seguí insistiendo Entonces me contestó Vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche A punta y sopa Y la voy levantando en el día A punta y sopa Y la voy dejando borrachita A punta y sopa Y la voy levantando en la noche A punta y sopa Me invito para su casa Y allí seguimos bebiendo Bailando a alguien la noche Después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila Pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa La copa yo se la daba La gana La gana Muy contenta Se la llevaba en la boca Y me desisto Si ese abrazo Te lo ruego Se la llevaba en la boca Y la voy levantando en la noche A punta y sopa Y la voy levantando en el día A punta y sopa Y la voy dejando borrachita A punta y sopa Y la voy levantando en la noche A punta y sopa Y la voy levantando en la noche 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 Te oro por quererte Por amarte y por desearte Te oro por quererte Por amarte y por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca, pero nunca Me abandones cariñito Ay cariño Ay mi vida Nunca, pero nunca Me abandones cariñito La mejor rumba de fin de año es con DJ Omar Fabiérrez Lleado Ya llegó diciembre La fiesta del mundo Con otra alegría A otro llanto sin cesar Los sobanes viven En la alcarabía Al cantar los niños y por el cielo Su cantar Pero yo tan triste Que no tengo a nadie Solamente a ella Pero no se encuentra aquí La tienen tus padres Allí en la frontera Sabrá mi Dios Y se acortará de mí Navidad, Navidad, Navidad Y yo lloro Déjenme llorar Los cincuenta De José Lírico Sobre un cambronito del reaccuero Tiene volando un pájaro amarillo Sobre un cambronito del reaccuero Tiene volando un pájaro amarillo Tiene volando un borde Lleva llevado el tupiquito Que me besito que me diste Que se perdió en la llanura Tiene volando un borde El tupiquito el tupiquito Que me diste que se perdió en la llanura Pasó volando y bajando Te lleva el tupo apretando Pajarito resabió Siéntese beso rojo Pasó volando y bajando Te lleva el tupo apretando Pajarito resabió Siéntese beso rojo Vamos a ver cómo se mueven Ahí va, ahí va Sobre un cajolito de reacuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un cajolito de reacuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva en su piquito El cervecito que me diste Que se perdió en la llanura Lleva, lleva en su piquito El cervecito que me diste Que se perdió en la llanura Pasó volando y no ha cantado Me lleva el pico apretado Pajarito de santo Yo te sé beso robar Pasó volando y no ha cantado Me lleva el pico apretado Pajarito de santo Yo te sé beso robar Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con agua Y flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora está preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten Ya perigo en el enrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo perdió en el tío Que ese muerto no lo cargo yo Que lo perdió en el tío Que lo perdió en el tío Que lo perdió en el tío Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con agua Y flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora está preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten Ya perigo en el enrollo Que se muerto no lo cargó yo Que lo perdió en el tío Y ese muerto no lo cargo yo Que lo perdió en el tío Maman La mejor lumba de fin de año es con DJ Omar Javier Delgado Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me paga y hace tiqui 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 tiquita Tiqui 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 tiquita Tiqui 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 tiquita Tiqui 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 tiquita Tiqui 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 t Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo navidad El corazón se me para y luego hace como matraca, traca, 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 traca Ay, 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 Carolina, niña linda Ay, caro, caro, Carolina Mi amor, ay, caro, 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 Carolina Mi amor, ay, Carolina Muchacha linda Tu piel morena Que me fascina Cuanta inocencia hay en tu mirada Son pocos años que han podido pasar Y Carolina Sigue creciendo Y cada día La quiero más Ay, caro, caro, Carolina Mi amor, ay, caro, 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 Carolina Mi amor Desde Cúcuta B.J. O marca B.J. B.J. O marca Y-J. ¡Ay, caro, caro! Y-J. 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 Dígate hermano, que es un golazo, el nuevo ritmo del cuartelazo Te voy a explicar, te voy a explicar, como se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear, que se agorda, que se aplaca, eso no debe importar Con los brazos como remos, para adelante y para atrás Y los que rapando el suelo van haciendo chiquichan Y los que rapando el suelo van haciendo chiquichan Chiqui, 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 chiquita Chiqui, 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 chiquita